Era mi corazón, el venido de la voz de tu voz Era mi corazón, la palabra de tu corazón Quiero darme la frase, por darme esperanza Poder caminar con tu corazón Era mi corazón, el amor de tu corazón Era mi corazón, era mi 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 corazón Gracias por ver el video.